Bueno, bueno, ha estado bien hoy. Bueno, Meri, ¿me das el ok si se escucha bien? Vale, yo creo que ya está transmitiendo. Vale, yo creo que sí. Bueno, yo mientras me preparo por aquí cosillas, el agua lo tengo controlado. Vale, si le voy a enseñar. Vale, os enseñaré esto también. Vale, por ahí tenemos a Alex. ¡Hola, Alex! Bueno, bienvenido, bienvenido. No sé si eres el primero. Bueno, vas a esperar un poquillo a ver si entra alguien más. Se ve bien. ¿Se ve bien, Meri? ¿Sí? ¿Y se escucha bien, no? Sí. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, vosotros también me dais por ahí el ok si se escucha bien. Ahora os enseñaré el micro que ayer también llevaba. Ayer también lo llevaba. Bueno, ahora os contaré un poquillo sobre eso. Bueno, vamos a esperar ahí que entre más peña, un poquillo más de gente. Vale, un poquito, solo un poquito. Bueno, esperamos y hoy os voy contando cosas. Bueno, Alex, voy a abrir una caja. Por lo menos la ves tú conmigo y lo que me ha llegado. Eso yo ya lo he subido a la web, pero bueno, hoy la quiero abrir con vosotros. Y un monopatín que tengo que mandar mañana, un monopatín que está muy guay, le he pedido permiso a un amigo para montarlo yo aquí en directo. Para si alguien lo quiere ver con nosotros. Pues bueno, vamos a empezar. Bueno, ahí te damos. Ahí estamos. Ok. Mira, se ha unido ahora Hugo. Hola, Hugo, ¿qué tal? Ah, bueno. También, ven. Ahí ya están entrando los amigos. Muy bien. Hola. Bueno, ponedme el nombre porque alguno lo tenéis ahí. Medio... No lo leo muy bien. Vale, yo me iré acercando alguna vez para leer el chat. Estoy aprendiendo lo de Twitch. Con las orillas que... A ver, es como YouTube. He ido aprendiendo poco a poco. Y Twitch, cuando el trabajo me lo deja, digo, va, pues voy a descansar un poquito allí. Busco algún tutorial para aprender de Twitch. O sea, voy a ir poco a poco aprendiendo cositas para que cada vez salga mejor. Vale, ahí están entrando más amigos. Nada, encantado de teneros por ahí. Vale, ahí estamos. Bueno, pues sí. Vamos a esperar a ver un poquito más. Vale, así os cuento. Quiero enseñaros esto de aquí. Vale. Y una cosa que llevo también. Bien, entonces... Bueno, hoy espero que... Bueno, que os divertáis. Que os entretengáis. Con lo que os voy a enseñar. Espero que muchos de vosotros os hayáis ya patinado. Por lo menos los de España. Yo a la hora... Antes, cuando era joven, yo hasta ahora patinaba... Bueno, yo patinaba hasta las 10 de la noche, ¿vale? Pero ahora me he notado que con la edad, no sé si eso le pasa a algún mayor más... Cuando más a gusto patino es cuando hay luz y... Bueno, y con solecito mejor aún. Ahora, con poca luz, por la noche, o con los focos del skatepark, no me gusta, no me concentro. Y eso de joven no me pasaba, ¿eh? Me pasa ahora. Eso no sé si le pasa a más gente, pero a mí me pasa eso, ¿eh? No me... Ahora no me gusta mucho patinar por la noche. Manu, ya hay mods. Wow, no sé ni lo que es eso. Vale. Con ser va a ser... Bueno, voy a ir leyendo... Claro, es que me dijo un amigo... Manu, intenta leer más chats. Lo que pasa es que luego me voy a poner a abrir el unboxing y a montar el skate. Y claro, haremos un vídeo y a lo mejor no os voy a leer tanto, así que perdonad. Yo luego, cuando veo el vídeo un poquito, lo repaso, me gusta leerlo. Pero durante el directo, claro, como estoy abriendo el unboxing y etc., no me da tiempo. Pero haremos vídeos, porque esto, jolín, yo me lo estoy pasando bien, donde sean vídeos solo que me preguntéis cositas o Manu, reacciona o mira este vídeo y nos dice, ¿vale? Haremos vídeos que yo esté más pendiente del chat, más que en estos vídeos que voy a hacer eso, el montaje de un skate completo y un unboxing, ¿vale? Yo de vez en cuando me acercaré... Es que muchos tienen un nombre que no os conozco por el nombre de aquí, porque ponéis ahí unos números y unos signos. ¿Por qué mis ruedas se hacen amarillas? Del sol, del sol. Eso de verdad, es de la luz solar pasa. Yo, si unas ruedas las tengo aquí, que no las saco para nada. En una cajita están blancas durante mucho tiempo, pero una vez que las saque, y bueno, y aquí se mantienen bien, pero si unas ruedas las pones fuera en la calle, un sitio que le da el sol, las amarillea. Eso no pasa nada, no pasa nada, ¿eh? Eso pasa en las ruedas blancas, es donde más, donde más se ve. Vale, bueno, nada, vale, mirad, ya os cuento por ahí. Bueno, ayer llevaba micrófono, creo que se llama de corbata, es este de aquí. Algún amigo me ha dicho, Manu, no se escucha mucho, invierte en un micrófono. Alto parao, vamos a ir poco a poco. ¿Por qué? Porque YouTube, muchos no lo sabéis. YouTube ya lleva el canal de Manuche, que empezó por mi hijo hace dos años y medio. Y pues bueno, hasta hace poco grababa con esta cámara, ¿vale? YouTube, y bueno, la voy a enseñar, aprovecho. Y con esta cámara se me cayó, pues yo creo que seis, cuatro, cinco, no, seis veces del viento. Y veis, está esto, yo grababa con esta, aún va, lo que pasa es que ahora la batería dura muy poquito. Y entonces mi mujer me animó a comprar una, que creo que me dijo ayer, pues mira Manu, justo la terminamos de pagar este mes, ¿vale? La otra cámara, y mirad, esta estaba, tiene esto roto, por aquí se cayó y aún así grababa, ¿eh? Todo esto reventado, pues bueno. Con esta cámara llegamos a tener, pues yo creo que los 60.000 amigos en YouTube. Es decir, que si alguno se va a abrir un canal de YouTube, no hace falta tener un super equipo de grabación, ni una cámara de 2.000 ni 3.000 euros, ¿vale? Con esto, que esta tiene, creo, 10 años, ¿eh? No, como Manu, esta creo que tiene 12 años, ¿vale? Y hasta el final ha grabado, ahora lo que pasa es que dura muy poco la batería, ¿vale? Pues bueno, esto es lo que voy a decir porque ahora que he empezado con lo de Twitch, ¿vale? Es que ahora no estoy leyendo mucho esto. Bueno, sí, hay un moderador, creo que va bien. He puesto a un amigo de Cádiz y creo que, porque ayer me dijeron que había gente que ponía cosas, alguna palabrota y eso no, jolín, encima que entramos aquí un ratillo para estar a gusto. Pero, bueno, eso luego os contaré un caso, es que hay algún, ¿vale? Estamos aquí que estemos a gusto y si alguien quiere decir palabrotas, pues a lo mejor hay un Twitch que allí dejan decir tacos. Aquí, jolín, esto lo ve gente pequeña y a mí me gustaría, pues si lo ve, pues un peque, como de la edad de mi hija, de 10 años o de Manu, pues no decir tacos, ¿vale? Entonces, ayer me aconsejaron que pusiese a un amigo que, para si alguien pone, dice palabrotas, oye, pues sacarlo porque yo creo que este no es el chat adecuado para eso, el Twitch, este adecuado. Vale, nada, y bueno, eso, que me dijo un amigo de, me he dicho que se escuchaba bien, pero yo, claro, no voy a comprar ahora un, ¿cómo se llama?, un micrófono de estos de 200, 300 euros, y este me costó, creo que 25 euros, oye, hay que tirar así, ahora estamos invirtiendo en la tienda. ¿Qué aprovecho? Y os cuento, ¿vale? Yo voy contando cositas, Manu se escucha re bien, oye, muchas gracias, ahí. Vale, vale, perfecto, mira ahí la bandera de México grande, haremos un especial México, ya os lo digo, ¿eh? Vale, vale, pues en México, en México tengo muchísimos amigos, ¿eh? Es una pasada. Bueno, pues os cuento, una persona me dijo, Manu, cuando yo hacía stories en Instagram, ¿vale? Ha pasado cinco días y tienes las mismas cosas, mueve las cosas, ¿no?, de sitio, por ejemplo, estas ruedas ponerlas aquí, moverlas, para que parezca que vas vendiendo. Pues no, si no se vende, no se vende, que es así, la realidad. Esto me lo dijo un amigo que tiene una tienda de skate, bueno, amigo, ¿vale? Y me dijo, Manu, ven moviendo las cosas, porque si no parece que siempre tiene lo mismo y que no estás vendiendo. Pues oye, esto es así, yo no, si esta mañana, ¿qué hago? Me lío aquí a cambiar estos ejes, esto aquí, esto aquí, esto aquí, para que parezca que me han dado hoy 30 cosas, no. Así que eso no va a pasar. El decorado está a lo mejor, se mantiene aquí durante dos meses. Ojalá que no. Eso querrá decir que sí que, de verdad, voy enviando cosas ahí a los amigos. Bueno, al tema, a ver, voy a hacer ya una cosilla, a ver, ese malo ahí, muy bien, muchas gracias, tío. De tierra de león. Oye, joder, en qué ganas de viajar, de verdad que tengo. Bueno, mirad, me ha llegado esta caja y la quería abrir con vosotros. A ver, ostras, qué pesa la madre que la hice. Guau, a ver, vale, he puesto aquí una etiqueta para que no se vea lo de la empresa logística, la dirección, de dónde viene y todo, ¿vale? Esta es de una de las distries, que yo, eh, luego vamos a montar un esquí completo, eh, que tengo que mandar mañana. Un esquí completo guapo, que lo ha comprado Javier y lo quiero montar aquí, porque me ha dicho, Manu, ponme, pam, vale, no lo digo. Y primero quería abrir esta caja que me ha llegado. ¿Cómo va esto cuando tienes una tienda de skate? Tú tienes una, hay unas distribuidoras que son las que se encargan de comprar a las marcas, ¿no? De Estados Unidos, hay marcas alemanas, ¿no? Y luego tú le compras a esas distries. Y entonces yo le he comprado a esta distries el material que está dentro. Entonces, con el pedido, yo esta mañana, una de las, de los trabajos que he hecho es ir subiendo la mercancía, que él me ha dicho, eh, mi amigo justo me ha dicho, vale, Manu, te va a ir esto, 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 y entonces me ha llegado. Es decir, que esto en la tienda ya está. Porque así aprovecho y cuando me llega la mercancía, cuando, eh, por ejemplo, él se llama justo, me da lo que, Manu, que sí que está todo, te lo envío, pues yo ya me voy a subirlo. Así cuando me llega, ya lo tengo disponible. Como lo hago yo todo, voy a tope, ¿vale? Bueno. Vale, a ver. Que no me corten, que yo a veces soy un... Estas cosas, ahora, antes las abría muy nervioso, ¿sabes? Abría las cajas estas y era como abrir un regalo de Navidad, os lo juro. Ahora, ahora lo tomo de otra forma, pero... Uy, yo recuerdo las primeras cajas de las distribuidoras que me llegaban y yo me ponía nervioso, la quería abrir, la quería... Uf, sí, sí, sí. O sea, como los regalos de reyes. Vale, vale. Y esta es la de... Ahí estamos. Oye, justo. Ha llegado perfecto, si me estás viendo por ahí o si te lo dicen. Porque justo lleva, mira, ruedas de la marca Main. ¿Vale? Se escribe M-A-I-N. Yo las llamo Main. ¿Vale? Y son... No son muy caras, son económicas. Yo de este rollo he llevado, ¿eh? Me han durado dos años una rueda. Y esto, como un amigo habéis preguntado, si le das luego con el sol, el blanco amarillea. Lo dije ayer en el directo, que yo... Algunos lo decían, ¿eso lo hacen los pros por algo? ¿No es que va? Esto... Yo normalmente me pongo el blanco hacia afuera, pero por estética. Porque me gusta así. Pero imagínate que tú llegas a un dibujo aquí muy bonito y te lo quieres poner hacia afuera. Cuando te ponen las ruedas. Oye, pues hacia afuera. ¿Vale? Yo normalmente me pongo el blanco. ¿Vale? Pues me alija. Mira, veo una cosita que yo no he pedido. Así que, bueno, ahora os la enseñaré. Oye, justo. ¿Te has portado ahí? Un detallito. Vale, mira, lija de 9. Esta es de 9 de pulgada, ¿vale? Para las tablas de PopCycle. Las pequeñitas, hasta 8.75 yo mando esa. Y si tienes cuidado, en tablas de 9 de pulgada, si te controla. Esa lija te la puedes poner bien. Vale, mira. A ver, mira. Ruedas. Bueno, os enseño un poco por aquí. Esto es lo que me ha mandado justo. Y he visto ahora al final abajo. ¿Vale? Mira, rodamientos de main. A ver cómo van. Vamos a ver. Rodamientos de esta marca no había tenido. Eh, Manu... Ahí. Perdonad que no lea mucho el chat, ¿vale? Ah, mira, mira. ¿Quién ganó el sorteo? Vale. Lo he hecho antes por Instagram. He hecho un directo. Lo que pasa es que luego había unas 45 o 50 personas viendo el directo del sorteo. Del sorteo que he hecho de los que habéis comprado en la tienda. Y habían 50 personas. Y entonces lo he grabado. Y han visto que le ha tocado a un chico que se llamaba... Antonio de Badalona. Antonio. Y he contactado con él. Y él me ha dicho que él... Porque le he dicho... Antonio... Bueno, lo que pasa es que luego le he dado a subir el directo y no se ha subido a Instagram. No lo he visto. Pero bueno. Lo he hecho y ya han habido 50 personas que lo han visto. He contactado con él y le he dicho... Antonio, soy Manu. Y nada, que compraste en mi tienda. Y al principio un poco le pide a... Que no sabía de qué le hablaba. Y entonces me ha dicho... No Manu, yo compré pero para un regalo de Navidad. Y era para Derek. Para su sobrino Derek. Así que de Badalona. Derek te va mañana porque te ha tocado a ti lo que sorteaba en enero. En febrero haré otro sorteo. Mientras yo pueda... Como he dicho en la historia... Como he dicho en el directo... Amor con amor se paga. Y si yo puedo hacer regalos a los que apoyen mi tienda... Lo seguiré haciendo. Vale. Vale. Siempre que con mis posibilidades... Porque la mochila de skate de Monarch... Pues como es de mi marca... Pues voy a poder siempre... Voy a ver este mes qué puedo hacer. Bueno. Pues mira. Aquí justo me ha mandado las ruedas. Vale. Justo es una persona de verdad. Yo... Profesionales como él... Ahora mismo... Conozco pocos. Os lo digo. Me he metido en la industria del skate. Es una pasada. Bueno. A ver. Estoy sacando las ruedas de aquí. Mira. Estos son los tornillos que yo cuando compráis ejes... Vale. Porque como los ejes... Por ejemplo. Estos independen. Que valen 65 o por ahí. No lo recuerdo ahora bien. Yo regalo los tornillos. Vale. Entonces compro esto. Vale. Que es alguna... Bueno. En alguna tienda a lo mejor también os lo regalan. Bueno. Y mira. Esto no lo había comprado. Me lo manda justo. Me lo manda justo. Oye. Muchísimas gracias, tío. Luego le mandaré un whatsapp. Dándole las gracias. Buah. Trucazos, tío. Esta revista me gustaba de mí mucho cuando yo era joven. El apartado de rock. De música que tenía al final. Me gustaba mucho. Bueno. Luego la veré. Vale. Se me está ocurriendo una cosa con esta revista. ¿Vale? Esperaros un poquillo al final que se me está ocurriendo una cosa con esta revista. Que mi cabeza va a mil por hora. Mi mujer a veces dice. Pero Manu. Pero si no estás pensando en esto. ¿Cómo también estás pensando en esto? Vale. Se me ha ocurrido una cosita con esa revista. Así que aguantar ahí. Aguantar ahí. Bueno. Soy así. Soy. Bueno. Mi madre me lo dice. Soy puro nervio. Dice. Ya cuando naciste en Manu. Ya eras así. O sea. Va de serie. Bueno. A ver que no se caiga esta mesa. Porque. Esto lo voy a meter aquí. Esta mesa donde estoy. Es la mesa que utilizaba cuando yo estudiaba delineación. ¿Vale? Así vais a salir un poquillo. Cuando yo. Esta mesa se puede poner así. Se va levantando la mesa. Y llevaba una regla aquí grande. Que se llama. Para. 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 Quiero recordar. Uy. Cuántos años hace. Y cuando se dibujaba con escuadra. Cartabón. Con Rotring. Si hay aquí algún arquitecto. O algún delineante. Lo sabrá. Luego ya. Vino el autocad. Y la mesa esta. Ya no la voy a utilizar. Pero yo me la quedé. Y nunca hubiese pensado. Son esas cosas que a mí me dicen. Si a mí cuando yo estudiaba delineación. Me dicen que esta mesa. La voy a utilizar. En mi futuro trabajo. De mi esquizo. Montando monopatines. De verdad. No me lo. Hubiese perdido la apuesta. Os lo prometo. Os lo prometo. Bueno. Y ahora. A ver. Ah vale. Vale. Vamos a hacer el montaje de una tabla que ha comprado Javier. Un skate completo. Y yo le he dicho. Javier lo puedo montar en el directo. Y te lo envío mañana. Porque se lo tendría que haber enviado hoy. Pero él me ha dejado un día más. Me ha dicho. Va Manu. Me lo envía mañana. No pasa nada. A ver ese chat. Hola Manu. Y a todos los skaters. Vale. Ahí estamos. De Costa Rica. Gente buena en Costa Rica. Tengo un amigo ahí. Jan. Que me ayuda. Bueno. Ahora. Hace tiempo que estaba ahí. Cuidándose de los ojos. Me ha ayudado muchísimo con las carátulas. Un saludo Jan. Bueno. Pues mirad. A ver. A ver. Me agacho por aquí. Y tengo esta tabla que se va. Vale. Pero vamos a ver ahora. Voy a hacer. ¿Cómo se llama esto? Reaccionando. Ahora. Me haré. ¿No? Pequeñito. ¿Vale? A veces miro ahí la pantalla. Perdonad. Ahora me haré pequeñito. Y vamos a ver vídeos de skate. ¿Eh? Vamos a ver vídeos de skate. Eh. A ver. Bueno. Eh. Tenemos al amigo Javier. Que se ha pillado esta tabla de Street Plans. Entonces. Vale. Esta es Derek Rinaldi. Vale. A ver. Que la manda aquí. Amigo My Valerie. Super 10. Y ha pillado también una rueda de 58-90A. Unos elevadores. De la marca Diamond Supply. Eh. La tornillería que yo la suelo regalar. Y los rodamientos de Blues. Eh. Bueno Rubén. Eh. Los rodamientos estos son de España. Eh. Una marca española. Eh. De Galicia. Si no recuerdo mal. Espero no. No cagarla. Y. Y. A mí me va fenomenal. Pero. A mí se me han terminado. Así que Rubén. Te tengo que volver a pedir rodamientos. Vale. Pues bueno. Mira. Antes de nada. Para el que no lo conozca. Mira. My Valerie. Eh. Incluye esto. En sus tablas. Que eso se lo quedará a Javier. Y. My Valerie. A ver. Estas tablas. Guau. Yo cuando me decís. De poner la lija. Me da un poco de cosas. Porque claro. No quiero ni rayarla. ¿Veis? My Valerie. Y quien conozca. Firma las tablas. La firma él. Desde su garaje. Ahí. Con el love. Con amor. Todo mejor. Y me gusta mucho. Este detalle. ¿Vale? Vale. Que hay la tabla. Eh. Ahí. Está guapo. Está guapo. Vale. Ahí está. Preguntala. Aquí. Mira. ¿Ves? Una pregunta. Manu. ¿Le hablas al boy y al tío? Pues hace poquito. He hablado con Francesc. Porque con Francesc vino. Ha venido. Un par de veces a mi casa. Y se quedó aquí a dormir con él. Tengo amistad. Oye. El tío. Me hace fenomenal. Es muy simpático. ¿Veis? Y. Sí. Sí que hablo con él. A veces. Vale. Pues a ver. Mirad. Vale. A ver. Oírme. Es que ayer yo me noté que iba muy rápido. Claro. Porque me daba cosas. Digo. Estras. Es que. Se va a hacer el directo muy largo. Y me dijo. Y me han dicho. No. No, no, no. Si hay directos de cinco horas. Y digo. Guau. Yo hablando puedo estar muchas horas. Pero bueno. Cinco es demasiado. Pero me daba cosas. De verdad. Por vosotros. Porque digo. A lo mejor tienen que hacer otra cosa. Y me daba cosas. Y a lo mejor lo hice un poquito rápido. Pero hoy me lo voy a tomar más tranquilo. Y entonces. Me he preparado esto. Que a ver si estoy aprendiendo yo. Ahora. Me voy a hacer yo aquí. Un poco más pequeñito. Vale. Así. Esto he visto que los streamers. Lo hacen. Pim pam. Y se cambia súper rápido. ¿No? Yo. Yo voy a aprender a hacer eso. Yo voy poco a poco. Vale. ¿Cómo has colgado? ¿Cómo has colgado la de la old school? Bien visto ahí amigo. A ver cómo se va. Es que no veo el nombre. Boniet. ¿No? Me preguntaba. Lo veréis. Lo veréis. Pero aún no. Están haciéndome unas cositas. Que. Que hemos diseñado para eso. Que yo creo que os va a gustar. Y que eso. Que está. Sobre lo que se sujeta. La tabla de la old school. Y unas cosas más. Como son pequeñas. Yo creo que el envío a Chile. A Argentina. A México. Va a ser súper barato. Así. Incluso a veces. Yo lo voy a poder. Incluso asumir yo. Pero de eso hablaremos. ¿Eh? Bien visto ahí. Bien visto. Eso está guay. ¿Eh? Y también para esta tabla. Ya lo veremos. Vale. A ver. Mirad. Vamos a ver ya cosas de skate. ¿Vale? Voy a hacer ahora. Yo me voy a poner aquí. Vale. Bueno. Este es Mike Varely. Mike Varely ahora tiene 51 años. Bueno. No. Tiene 50. Los 51 los cumplirá en junio. Yo hay muchas cosas de él. Que a mí me gusta investigar un poco. De los skaters que me gustan. Y he leído por internet. ¿Vale? De lo que os voy a contar. Vale. Esta es su familia. ¿No? Está a su derecha su mujer. Y luego sus dos hijas. La que tiene a la izquierda. Creo que también forma parte de Street Plan. ¿No? Porque es una compañía familiar. Y es la que creo que también le ha ayudado a organizarla. Una marca que es del año 2015. Y aquí están en su garaje. Que él llama Garage Land. ¿No? Tiene ahí a veces hace trucos fuera. Y bueno. Desde aquí envía estas tablas. ¿Qué pasa? Esto no es Street Plan. Es. A ver. Lo que me gustaría a mí hacer con Monarch Supply. Es un poco lo que tiene Street. My Valley. Que es. Desde un sitio pequeño. Pues él envía. Bueno. Él envía a todo el mundo. Ojalá yo envíe como era. A todo el mundo así. Y envía sus tablas. Y él pone ahí lo. ¿Vale? Pues yo sin darme cuenta. Empecé a poner. En las hojas que armando. Pongo lo de. Hago un corazón. Y pongo es quita fuego. ¿Vale? Pues. Sí. Bueno. Pues eso me molaría un poco. Me gusta mucho. Si al final. Mi negocio pudiese. Ir hacia alguna parte. No hacia. Una. Mega marca. Mega tienda. Sino más. Me gusta más a una marca tipo. Como la de Street Plan. Una marca. Con alma. ¿Vale? Ahora no os veo el chat. ¿Vale? Porque no sé cómo se hace esto. No tengo dos monitores ni nada. Eso. Entonces. Estoy viendo en mi portátil. El vídeo que vamos a ver en YouTube. ¿Vale? Por si. Poneis alguna pregunta. De verdad. Perdonad. Pero eso. No lo estoy viendo. Haremos un vídeo donde sea exclusivo para leer el chat y contestaros. ¿Vale? En este. Me voy a enredar yo solo a hablar. ¿Vale? Bueno. Pues. Street Plan es una marca que me gusta. Y. Porque luego también tiene una cosa que. Que está muy guay. Que él tenía Street Plan Batalion. ¿No? Que es un Instagram. Donde. Los amigos que hacen trucos. Pues. Del rollo de Street Plan. O que le han comprado algo. Bueno. Pero sobre todo. Aunque no le hayan comprado algo. Amigos que patinan un poco. Tienen la filosofía de Mike Ballerly. Los van subiendo. Y me gustaría hacer. Algo parecido. ¿Vale? Con esos amigos. Que. Que vais a fuego. ¿Vale? Pues. Que. Que. Veis unas escaleras ahí. Las intentéis saltar a flip hasta que sale. Pues. Hacer como una comunidad. ¿Vale? De. De amigos Chimes ahí. Ya veríamos el nombre que le ponemos entre todos. Bueno. Pues. Nada. Este billete. Lo voy a poner a ver aquí. Mira. Empieza ahora. Lo voy a poner aquí. A ver. ¿Vale? ¿Vale? Lo veo como siempre. Ahí está abriendo. Algunos de vosotros ya habréis visto este vídeo. Long Beach, California. Quiero ir a California. Mirad. Hay un bordillo que tiene. Esto es un poco lo que yo hago todos los días. Y mira. Y Mary cuando me ayudas. Es que casi es como. Espera. Espera. Que pare así. Vale. Esto. Esto. Hay algún amigo. Que me conoce del pueblo. Me ha dicho. Manu. Si es que casi ya estás desde tu casa. May valer en un garaje. Que le ayuda a su hija. Tú. Mary a veces te echa una mano. Pues mira. Esto es que a mí me encanta. Ahí preparando pedidos con mi hija. Esto es eso. A mí me dijo que ir a trabajar ahora de arquitecto técnico. Ahí está. Ahí está. ¿Ve? Como firma ahí. Mucho, Javier. Dicho yo que esta tabla tiene mucha historia. ¿Ve? 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 Si es que como yo por la mañana, si puedo, después de preparar unos envíos, pues voy y patino, grabo un vídeo de YouTube y sale. Vale. Pues a ver, ahora volvemos por aquí. Y ahora, vale, a ver, hago así y me pongo adelante. Vale. Vale. A ver, controlado. Todo en 10, 54, 101, 30. Vale, vale, vale. Aquí estáis dando. Y hay amigos que están contestando a otro. Bien. Bien. Ahí me gusta que si algún amigo pregunta algo y alguien lo sabe, oye, le contestéis. Fenomenal. Que nos ayudemos entre todos. Muy guay. Vale, perfecto. Vale, yo os sigo contando. Vale, hemos visto un vídeo, ¿eh? De, joder, a mí me gustaría conseguir con este negocio lo que tiene un poco MyBalery, que ahora creo que tiene la página ahí parada porque está haciendo algo nuevo, pues algo de ese rollo, algo familiar es lo que me gustaría. Y a mí nada más que tener una mega empresa estas enorme, no, me gusta mucho ese tema, ¿vale? Ahora, voy a volver, voy a volver, no, voy a hacerme otra vez aquí chiquitín, más chiquitín de lo que soy, ¿vale? Vale, ahí. Y vamos a ver otro vídeo. Es que he preparado algunos vídeos para ver con vosotros. Algunos vídeos que me gustan mucho. Y es este segundo. Mira, este lo voy a quitar. Vale, este. Esta parte, bueno, me mola por varias cosas, porque cuando yo era pequeño y salía de casa, salía así, ¿vale? Donde vivía con mis padres, salía yo con esa energía. Por el pueblo por donde vivo, ya saltaba la acera, me iba patinando hasta la punta de mi pueblo, bajaba. Lo que pasa es que ahora venís aquí, Rocafort no es como California. Mira, 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 mira lo que tiene ahí la pared. Mira, mira, esto es un minuto. Vamos a ver, el gordillo, ¿eh? Como ha cogido, no ha cogido nioli. El manual. A los mayores, a los que os da cosa que no sale el flip 360. Vamos a ver cuánto flip 360 hace aquí el amigo MyValily. Pues ninguno. Y lo bien que se lo pasa, ¿vale? Y esos trucos. Mira, mira, aquí hay un vídeo con trucos en el muro. MyValily. Y ahí hay un vídeo. Mira, aquí hay un truco, es fácil. Lo podemos hacer, no con tanto estilo, pero... Lo que pasa es muy importante. También. ¡Lapis! El lapis, ya aprendí desde hace poco. Eso es lo que hay que decir, ¿eh? ¿Qué no quiero aprender? ¡Oh! ¡Vamos! 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 Ahí estamos, vamos! vamos a hacer esto bien, así más rápido Bueno, a ver, mucho el video, y se te escucha poco vale, 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 no pasa nada vale, os resumo vale, pues luego bajaré un poquito más la música, es que quería que escuchaseis la música porque está guapa, luego buscar ese vídeo en Youtube lo que os he estado diciendo es que lo que sale al principio saliendo de casa, así es lo que yo hacía de pequeño, cuando salía de mi casa yo ya saltaba la aceda a Cayman, vale y luego me iba buscando ya por Dios para hacer manual y lo que también os he dicho es que, sobre todo a esos que estáis empezando a patinar y a los mayores MyValley ahí no ha hecho ni un flip 360, ni un flip, no ha hecho nada de trucos de que diga, wow ha hecho sí que trucos facilillos que no nos van a salir al principio con ese estilo, vale pero ni a lo mejor con esa altura porque hay algunos que hacen una altura un poco oye ya que mola, pero desde el bordillo más pequeña, pues buscaros estos tipos de trucos y MyValley tiene muchos, vale que es de coger el monopatín vale, lo coge y salta sobre la tabla, el Cayman, el Boneless, el normal, el recto, el Boneless 180, el Boneless 360 también he hecho un vídeo que está en Youtube, vale, pues estos tipos de trucos eso es para toda la vida, vale, porque no es como saltarte unas escaleras a flip que dices, wow, voy a saltar 5 escalones a flip, estos trucos que hemos visto aquí desde alturas pequeñas poco a poco, yo creo que no puede haber problema, creo, vale bueno vale, Manu haces envíos a Costa Rica estoy en ello, estoy en ello vale, ahí vale, que piensas sobre el tema del AVEX, sobre rodamientos iremos haciendo directos para hablar de todo, vale, de rodamientos de marcas de AVEX las marcas que sí que llevan AVEX 5, AVEX 3 las marcas que no llevan nada de AVEX, porque no llevan AVEX vale, eso, ves, yo estoy viendo eso ahora luego cuando vea un poco el vídeo miraré vuestros el chat y, mira, hay un amigo ahí un canal de Youtube solo para subir los directos no lo había pensado claro, un canal de Youtube para subir los directos bueno, vale, ideas que me estáis dando ahí buenas vale, bueno, hemos visto otro vídeo de MyValerie, vale con truquitos primero el de la que el que no lo conozca pues que conozca la marca vale, de Streetplan luego ahora hemos visto truquitos también deciros un poquito mira, ahora vamos a ver otro vídeo a ver si esperar un momentito a ver si el vídeo que vamos a ver yo pongo un poquito vale, este lo hemos visto me lo voy a quitar vale, es que me he preparado aquí algunos vídeos para ver con vosotros y este es el del Public Domain vale, vale pues vale en relación al Public Domain vale vamos a ver el primer vídeo donde sale no porque MyValerie sale en el ostras, ¿cómo se llamaba? otro vídeo de Powell Peralta que tiene un nombre muy largo ostras, a ver si alguien lo sabe por ahí que sale un pero muy poquito no tiene video part en este que vamos a ver es cuando él saca ya la primera video part que sale con su Pro Model esa tabla que lleva un elefante vale y creo que es del 88 el vídeo que vamos a ver ahora y en este ya sale el como Skitter Pro de Powell en el otro salía ahí un poco de amateur que sale como en una fiesta en ostras Animal Chin o algo así ostras no me acuerdo el nombre ahora mismo se me ha ido de la cabeza vale si alguien lo sabe que lo ponga por ahí pues bueno en el vídeo que vamos a ver ahora os pongo un poquillo de la historia de Mike Valery por si alguien no la sabe se escucha bien, ¿verdad amigo? que esto quiero que lo escuchéis bien por si alguien no la conoce vale bueno pues Mike Valery empieza a patinar creo que por los 14-15 años le regalan a sus padres una tabla de de Jeff Phillips de Jeff Phillips que sí, tengo un vídeo por ahí y joder, se le da bien y bueno, se mudan creo que a Virginia a vivir y hay un campeonato de skate y en el campeonato de skate están Lance Mountain y Stacy Peralta vale Stacy Peralta es el que ha fundado el fundador de Powell Peralta junto con George Powell Stacy Peralta y George Powell vale pues estaba Lance Mountain y Stacy Peralta y Neil Blender creo que también estaba y Neil Blender vale pues ven a Mike Valery patinando porque ellos están en el half ¿no? y Lance Mountain ve a Mike Valery y se me pone la piel de gallina os lo juro se llama así la piel de gallina es que me emociona con esta historia y Lance Mountain ve a Mike Valery ahí patinando en en el parking ¿no? en el aparcamiento ¿vale? al lado del campeonato ahí haciendo los trucos del estilo de Mike Valery y Lance Mountain según he leído le dice no si Lance Mountain le dice a Stacy Peralta a este chaval habría que ficharlo en el equipo en Powell ¿eh? Lance Mountain fue como en los futbolistas ¿no? que hay ojeadores se llaman ojeadores ¿vale? que luego ese ojeador si va a un campo de fútbol y ve a un chaval que se le da bien pues va y le dice al director al directivo del equipo de fútbol oye vamos a fichar a este pues fue algo similar Lance Mountain lo ve y dice wow tío que estilo de patinar como patina y se lo dice a Stacy Peralta y lo meten en el equipo ¿vale? pero no oficialmente entonces aparece en el vídeo ese que os he dicho que ahora no me acuerdo en Animal Chin o algo así ¿vale? y aparece mira ahí The Search for Animal Chin ahí estamos viejo no es que no lo ha dicho Víctor no lo ha dicho ese vídeo ¿vale? ahí sale patinando en un momento que hay como una fiesta o algo ahí pero es vale pero después ya lo hacen pro model y le dan una tabla en el public domain ¿vale? una tabla bueno la del elefante la mítica y hace esta video par ¿vale? vamos a ver espera espera que os voy a hacer aquí si no no lo vais a ver ¿vale? y ahora voy a bajar un poquito la música va y así lo comento que hay antes es que la canción esa me gusta a mí me mete ahí el skate a fuego y quería que la escuchase pero me habéis dicho que si no no bueno vamos a ver ahí os pongo vale vale ¿ves? public domain ¿vale? este es del año 88 sí mira vale vamos a ver a darle caña ¿vale? es donde pongo el peral también mirad ahí el peral está muy bien es que los vídeos de antes ponían muchas cositas de estas como en el bandit y estos vídeos de los años 80 mirad 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 ¿eh? ¿eh? un chiquillo ¿eh? y ha visto ¿vale? hay mucho mayor que si no que lo sabe pero esa tabla esa tabla la del elefante me gusta mucho esa 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 ¿vale? esa es la primera promodel vale ahí estamos y esa camiseta la tengo la tengo mirad mirad hay gente que dice bueno Manu tú que tienes la tienda te quedarán muchas cosas lo único que de momento me da un capricho ha sido esa camiseta creerlo creerlo de verdad yo no patino yo no patino con ejes de titanio ni con rodamientos de estos de 100 euros ni patino con ruedas Slim Ball de Santa Cruz de 50 euros ni tablas de 70 yo patino con lo que he patinado toda mi vida y a pesar de tener la tienda de verdad sigo igual patino con tablas de 45 y ruedas de 25 euros y rodamientos de 17 euros vale a Manu que nos desviamos es que me gusta mucho hablar vale y como empieza lo mismo que hace ahora saltando ahí desde casa mira la velocity la sidewall era la velocity mira la sidewall mira que va un poco vale tú fíjate los vídeos que hacían en el año bueno los que veía yo eran de este rollo eran así eran un poco largos algunos vamos eh vale espera ahora llegaremos a la parte que patina ahí y callequeando esto es lo que me mola a mi mucho a mi yo soy me vi patinar la rampa de casa y me vi patinar en rampa y alguna vez en bote pero a mi me gusta mucho la calle yo empecé a patinar así como me llama y vale mucho mucho me encanta tío en las aceras bajar subir hacer giros de 180 eso eso lo hacían un montón a lo mejor perdí mucho tiempo haciendo esas cosas claro siempre lo he dicho yo no era un skater creativo de hacíamos hacíamos mucho esto bueno como se ve en la película de Trashing también hay un momento en la película de Trashing que hacen esto es que la película de Trashing ya la veremos un día por aquí muestra lo que hacíamos muchos skaters en los años 80 y era esto ese truco mira ya haremos un vídeo ya haré un vídeo con esto ya haré un vídeo haciendo esos trucos que son muy fáciles de verdad un poco de oli que tengas y un banco que encuentres te lo pasas pero guajumba vale ahí estamos voy a darle un poco de voz ahí a la música aquí manual manual wallrash me ha hecho un salto a ruido a ver esto es que sonrisa ¿Eh? Ah, cogimos la parte, le digo corriendo y asaltamos. Vale, ya, vale. Mirad, ahora os pongo... A ver que os vea yo, vale. Vale, a ver, vamos a... Ahora, esa es una parte del vídeo. Ahora veremos otra parte que grabé de unos trucos. Como habéis visto, es que no he hecho trucos que digan Manu, que es súper difícil, es imposible. Yo es que no puedo... Si es que he hecho trucos, de verdad. Que os digo la verdad. Cuando yo era joven había trucos que veíamos a estos pros y decíamos, guau, ¿cómo se hace eso? Y nos quedábamos flipados. Ahora tengo otra perspectiva, o serán por mis años, y os digo, es que no son trucos difíciles, pero sí que soy consciente que cuando yo era jovencillo que llegaba alguna revista, llegaba alguna revista como esta Trasel, que ahora luego os contaré, y algún vídeo flipábamos, ¿eh? Como la parte de Ray Barbie que subí, esos trucos de Ray Barbie que el tío lo hace con esa fluidez. En esa época nos quedábamos flipados. Pues hace poco yo subí un vídeo, que lo podéis buscar, que... A ver, espera, a ver que lo haga por aquí. Vale. Vale, ¿cómo conseguías...? Voy a leer aquí a algún amigo por el chat antes de hacer... ¿Cómo conseguías el material cuando eras pequeño? Vale, esto me lo pregunta Diego. Vale, pues mira, Diego. Buena pregunta, ¿eh? Un día haremos un... Preguntas y respuestas. ¿Cómo que lo conseguía? Hay mucha gente que me dice... Bueno, yo soy de Valencia, aquí había muchas fiestas, ¿vale? Cuando yo era joven había aquí... se llamaba La Ruta del Bacalao y hay gente que... Bueno, hay... Yo tengo amigos que han desparramado mucho. Pero yo... Mi padre era fontanero por la mañana y trabajaba en el camión de la basura por las noches. El hombre dormía poco, tenía que trabajar mucho y no íbamos sobrados de dinero para nada. Hay mucha gente que dice... Manu, es que yo no tengo dinero. Yo creo que mi padre me trajo algún monopatín que encontró en algún cubo de basura que alguien lo tiró porque no le funcionaba. Oye, mi padre le cambió cuatro tuercas y yo lo llegué a patinar. Vale. ¿Cómo conseguía el material? Ayudando mucho en casa hacía que mis padres me diesen un poquito de dinero. Lo que ellos podían. No era mucho. Por eso a mí el material me duraba también muchísimo. Yo tengo amigos que a ellos sí que les compraron un material bueno en la California Pro cuando yo tenía el choque y esos amigos dejaron de patinar. Y yo, en cambio, que siempre lo digo con mi... Es que he comprado... En ese momento se llamaba Prica, el Carrefour. He patinado toda la vida. Entonces, ¿qué hacía yo? Me ahorraba ese dinero. Vino la época... Y para comprar el material. Pero, ¿qué hacía yo? Ayudaba en casa. Jolín, dentro de lo que cabe, pues me portaba bien. Y luego también hubo una época que repartía revistas, periódicos. Y cuando llegó la época de la fiesta y de fumar, etc. Pues yo nunca fumé porque solo tenía dinero para una cosa. Tenía que elegir entre fumar e ir de fiesta o patinar. Y entonces yo era el patín, el patín, el patín. Todo el dinerito que ahorraba cuando habían bautizos, ahora no sé si se hace, pero tiraban caramelos y monedas. Yo cogía monedas y parármonos patín, parármonos patín. Y se me pasó la época de fumar. Y entonces, nunca he fumado porque, claro, cuando eres jovencillo, ¿no? Empiezas a decir, claro, el tabaco vale dinero. Pero esas cosas valen dinero. Y yo era, me tiré por el monopatín. Se me pasó la época de probar cosas nuevas. Y nunca fumé. Y nunca discotecas. Creo que he ido a cinco veces. A lo mejor soy demasiado raro. Porque solo he ido a cinco veces, viviendo en Valencia. Pues bueno, contestando al amigo, pues así iba. Así he ido muchos, muchos años, muchos años. Yo le he limpiado el coche a mi padre. La película Tracing, ya la veremos aquí, en directo. Que yo la tengo en español. Ya le haremos un streamer de la película Tracing entera. Y si un día por la noche, ahí la veremos. Pues así es como yo conseguía el material. Por eso me acostumbré a patinar con material económico. Y nunca he utilizado grandes... Nunca he llevado material muy caro. Bueno, mirad. Vamos a ver. Tengo aquí el vídeo este que os quería enseñar, ¿vale? Para que vosotros lo veáis. Mirad. Yo... A ver, os pongo aquí... A ver. Vale, este lo hemos visto y me lo quito. ¿Vale? Tenemos... Vale. Este vídeo continúa un poquito. Mirad. Os acordaréis algunos que yo subí una línea de trucos. ¿Vale? Que está en YouTube, ¿eh? Si tú pones ManuChimes, MyBaleli, te saldrán trucos que yo he grabado, que he hecho tutoriales de trucos que hace él que son muy fáciles, ¿eh? Esto lo enseño para Dios a nivel. Y yo hice una línea. Mira, aquí... Vale. Vale. Hice la línea de estos trucos, ¿eh? Los tenéis que aprender, ¿eh? Vale. ¿Vale? Esos trucos... Eh... No sé dónde estarán. Vale, mira. Esto me lo había dejado abierto. Vale. Eh... Tenéis que buscar esto. Truco escrito en el School, MyBaleli, public domain. Pues yo hice esa línea. ¿Vale? Eh... Os la enseño, pero para que vosotros la aprendáis. Es lo que os digo. Si no... Eh... Me decís... Manu, me motiv... Eh... Nos motivas a patinar. No. Vosotros me motiváis a que yo grabe estas cosas. Porque estas cosas... A lo mejor no las grabarías. Yo las grabo de verdad. Porque quiero que os animéis a aprenderlo. De verdad. Que veáis que no son trucos difíciles. Bueno, a ver. Mira, ¿ves? Yo primero aquí pongo la línea de MyBaleli. Vale. Y luego... Hice el tutorial. De esos trucos. Te buscas una calle. Ves sacando el pie ahí. Ese no es difícil, ¿eh? Ahí está. ¿Vale? Y ese... ¡Uah! Ese es bonito. Ese es... Vale. Ese... Ese me gusta mucho. Vale. A ver. Lo habéis visto, ¿verdad? Ahí bien, ¿no, amigos? Vale. Donostia. Saludos de Donostia. ¡Ey! Saludos ahí. Es que os ponéis a veces unas letras y unos números que no sé ni leeros. Me gustaría... Poner vuestro nombre y así... O algo. Es que si no, ¿qué os digo? Saludos a Esqueter 1986. Bueno, pues un saludo, de verdad. Ahí a toda Donostia. Vale. No. La marca de Sergio Lucea no la aprobó. Lo conozco. Con él no tengo tanto contacto como con Vols. Lo conocí hace ya unos años. Pero ya no he vuelto a... Bueno, sí. Hablé hace... Creo un mes. Sí, un año con él. Sí. El último truco está muy guapo. Bueno, tenéis que aprenderlo. Vale. Vamos a ver algún vídeo más. Yo he subido muchos trucos de esos. De verdad. Que os tiene que animar a sacarlo. Y mandarme vosotros por Instagram ideas de otros trucos para yo hacer que puedan aprender otros amigos. Y que también pueda aprender yo, ¿eh? Que algunos me habéis mandado. Eso sí que os lo digo ya que tengo algunos guardados. Vale. A ver. Ahora voy a ver que vamos a ver otra cosa. No, no. Espera, espera. Vamos a esperar. Luego veremos cosas. Voy a montar esta tabla. Si no me lío y no la monto. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Manu, que te lías. Vale. 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 En un principio se le iba a poner toda la lija negra. Pero yo le dije, no. En esta tabla molaría que se quise lo de Lowe. Javier no conocía más. Vale. Dije, Javier, te vas a ir a una tabla de MyBalely. Y ya le conté un poquito de la historia y dice, guau, que guay, Manu. Vale. A ver. Esta lija es de Mop. Es transparente. Ayer utilicé en el directo de ayer una de Grizzly que iba microperforada. Luego una de Jessup, que me salió alguna burbujita. Se pincha y ya está. Y luego está esta de Mop Gris, por ejemplo. Tres marcas. Manu, ¿qué marca prefieres tú de lija? Yo no sé. La que me coja en el monopatín. Es que yo nunca he sido muy diquimiqui para nada. Y si hay que patinar ahí con... Bueno. Se patina lo que sea. Entonces, yo que sé. La que llevo ahora está bien. Creo que la que llevo es Mop Gris. No, Jessup, creo. Creo. Es que hay gente que dice, no, no, Manu. Ponme lija Jessup. Hay gente que dice que eso es así. Oye, pues no pasa nada. Lo tenía muy claro. Yo, si alguna vez me preguntáis, Manu, ¿qué lija utilizas tú? La que en ese momento tenga me la pongo. Lija de skate, que algún amigo me ha preguntado. Manu, ¿podría utilizar una lija de carpintero? Yo creo que no. Primero porque no lleva para podértela pegar. Así no que te la pones tú, jola y te la pegas. Y luego porque, bueno, hablan de todos los granos. Pero bueno, no lo sé. No lo sé ellos. No la he probado. Tampoco puedo decir que no. Es verdad. Yo a lo mejor algún amigo me dice, no, Manu, yo he patinado con eso y va perfecto. A ver. Vale, perfecto. Este trozo es perfecto. Vale. He utilizado esta. Así me saco yo. Esto normalmente es como lo hago. Hay sitios, hay tiendas que tienen una marca aquí. Lo sé, lo sé. Pero la tengo que hacer. Y sacan el rollo y cortan y... Y va de súper rápido. Poco a poco. Poco a poco, así no me agobio. Poco a poco. Vale, ahí. Es como queda, eh. Vale. Esto es para Javier. Que es lo que pone My Paleli. Vale. Y vamos a ponerle la... La... Esto. La vieja. Hombre, yo creo que... A ver. Yo creo que se vea bien. Es que el dibujo que tiene también está chulo. Nosotros cenamos pronto. Pero bueno, no. Aún no suena así. Pero como tenemos a Ali, que tiene seis añitos. En casa cenamos normalmente a las ocho y media. Luego descansamos un poquillo jugando ahí a la familia. Y luego, pues leemos un poquito ahí en la cama con los peques y se suelen ir a la cama pronto. A ver. Vale. Eh. Acuérdate. Pues si hoy hay alguno nuevo. Díselo a tus amigos. Oye, Manu. Nos está enseñando lo que él sabe. Vale. Que no es lo que sea lo mejor. Lo que él sabe. Para que tú te montes tu monopatín. Vale. Y yo la pongo así. Vale. Y ahora ahí del centro. Voy haciendo así. A ver qué tal está en mongrillo. Bueno. Se ve bien el dibujo, eh. Me gusta, eh. Me gusta, me gusta. Vale. A veces me di cuenta que no miro ahí. Mira. Esto es lo que me hice el otro día. O haciendo, aprendiéndoles la pieza. Vale. A veces, sin querer, fallo y no miro. Pero yo creo que eso será. Poco a poco iré acostumbrándome. Miro. Solo mirar la pantalla donde yo veo un poco así. Tendría que. Vale. ¿Ve? Es muy fácil poner la lija. Siempre lo digo. Tú te pones tu música. Te pones a la CDC. A Iron Maiden. David Bisbal. Lo que te guste. Te pones ópera. A mí de música me gusta todo, eh. Lo único que no me gusta, ya lo digo, es la de discoteca de... Ia, pum, 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 Ia, pum. Esa que es así tal. No, eso no me gusta nada. Pero de lo demás, me gusta todo, todo, todo. Hay veces que me he puesto... Me gusta ponerme fado, música portuguesa. Me gusta ponerme música de otros países. Eso me gusta mucho. Me traslada, es que me gusta mucho viajar. Y ahora que no podemos viajar, pues ponerme música francesa, música italiana. Eso me gusta mucho. Vale, ahora yo tengo esto aquí, que tú lo que puedes hacer es que primero te montas tu eje con tu rueda y la puedes utilizar. Yo hago esto así para que se quede bien pegadita. Oye, no se estáis aburriendo, ¿no? Manu, ven a Costa Rica. Ay, qué más que dices de yo, hijo mío. Hola, Manu. Yo pongo el papel sobre la lija para... Vale, muy bueno. Eh, eso lo he visto alguna vez. A ver, a ver, como... Ponme tu nombre ahí. No, bueno, Nicolás. Nicolás. Nicolás dice eso. Sí, sí. Ah, esto me gusta. Yo sé que al final con esto de tuits me lo voy a pasar bien, yo lo digo. Ayer estaba más nervioso. Tengo el micro aquí, os lo he dicho antes. Ayer estaba más nervioso porque no quería que se hiciese... Muy largo porque digo, ostras, tendrán cosas que hacer y voy a enseñarles... ¿Sabes? Pero me ha dicho la gente, no, Manu, tú, tranqui, que... Que hay muchas... Hay directores de cinco horas. De cinco horas. Un directo. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Cinco horas un directo, tío. Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Que cuando... Vamos a ver la película de Trashy. Ya vamos a estar aquí tres horas ahí hablando. Lo que pasa es que, claro, hablar yo... Bueno, yo porque soy un charraide. Pero alguien que no sea como yo, si se tiene que forzar a hablar, yo creo que Twitch se lo deja a la semana. Vale. Así, ¿no? Vale. Claro, y hace así. Buen consejo. Lo utilizaré. Vale. Y ahora yo hago así. Javier está guapísimo, Manu. No necesitas hablar. Le tiene que dar ahí fuego. Buah. Yo soy mal de colgarme las tablas así. Cuando ya estaban con heridas. Con heridas ahí. De recuerdos. De que... Pues esta fue patinando en Sevilla. Esto fue en Madrid. Esto cuando estuve por Santander. Y tiene... La tabla tiene historia. ¿Sabes? Me gusta. Colgarme alguna tabla así nueva. Tengo una. Pero porque es original. Original de los años 80. ¿Vale? Un día os contaré la historia. Cómo conseguí esa. Tengo dos tablas. Un día o mañana. Mañana os lo cuento. ¿Vale? Como... Porque tengo dos tablas de los años 80. Sin estrenar. Que no es... No es... No es típico. Yo las tablas las patino. Y luego sí eso las cuelgo. Pero... ¿Tener una tabla yo colgada y nueva? Madre mía. No. Porque a lo mejor luego se la queda de herencia a algún hijo mío. Y la vende. ¿Sabes? Entonces no. Y que las patino yo. Me las llevo yo ya al recuerdo. Esto cuanto más se aprieta. Mejor se queda. Mira. Sí, sí. Mejor sale ahí. Queda mejor el dibujo. Ahora os la enseñaré. Pero mira. Está quedando bien, ¿eh? Joder, tío. Está quedando brutal. Vale. Ahí. Vale. Y ahora yo con esto hago así. Vale. Vale. Se ha pegado ahí un poquillo, ¿no? Vale. Bueno, lo más que en esta lija se ve todo, ¿eh? Vale. Y ahora el cúter este que corta como un condenado ahí. Corta un montón. Vale. Me corto ahí. A ver qué. Pues qué. Voy a despegarlo de aquí. Aquí está la bolsa para luego mandársela a Javier. Yo me pongo esto aquí. Yo soy nervioso. Pero estas cosas me gusta hacerlas despacito. Y más cuando. Cuando es algo que es para vosotros. ¿Sabes? Así que digo, eh, Manu, poco a poco. Vale. Viene ahí. Corto y me saco este ladito, ¿eh? Y arrastro, arrastro. Sí, mira. Una vez ahí. Arrastro así. ¿Vale? Y si la cuchilla está afilada. No tenéis que ir haciendo ra, 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 ra. Así a golpes. No, es solo una. Solo una. Vale. 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 Vale, mira. Cuando veas la película, me dice por aquí, Pedro, sería bien que estuviera un fin de semana. Vale. Claro. Sí, sí, sí. Un fin de semana. Oye. Un fin de semana. Pues sí. Un sábado, ¿no? Me pillo unas palomitas yo aquí y las vemos. Claro que sí. Va. Va. Un sábado. Porque así los... Claro, como será un horario un poquito por México, Argentina, a lo mejor no es... Claro, no es de noche, pero por lo menos que no tengáis cole. Vale, vale, vale. Un buen día sería el sábado. Bueno, ya lo iremos hablando. Ya os preguntaré. Os preguntaré por Instagram Story. Haré una Story para preguntaros qué día queréis que haga esto. Vale, ¿eh? Vale, así. Vale, esto así. Ya le pongo aquí, a ver. Así. Vale. Vale. Se va a ir con un regalo esta, con una cosa. Vale. Concentración, man. Concentración. Bueno, hoy he pensado... Hoy he visto con mi hijo algún... algún teacher, que yo digo yo... algún streamer, ¿no? Y... Y claro, y he estado por ahí buscando, pero no he visto muchos streameadores que hagan... Sobre todo de videojuegos, ¿no? Por lo que he visto yo. No sé. Y le he dicho a mi hijo, hombre, a lo mejor el canal este a la larga no funciona bien en Twitch. ¿Por qué? Porque, claro, la gente busca más videojuegos. Y a lo mejor hay muchos de Twitter que dicen Twitch, que eso, ¿no? No lo sé, no lo sé. Le he dicho yo a mi hijo. No sé, vosotros creéis que... No sé. He pensado yo, ¿eh? He pensado yo que a lo mejor... Vale. Bueno. ¿Eh? Con su hija puesta. Y así se ve ahí lo de lo... ¿Vale, eh, Javier? Está guapa, ¿eh? ¿Vale? Joder. Muy guay. Perfecta. Vale. Vale. Por aquí. Ahora, Javier ha pillado unos independen los 149. Esta es una 875. Que se ve todo, ¿eh? Se ve aquí hasta, ¿eh? Hasta la vuelta. Vale. Y... Vale. Me había pillado esto. Esta bolsera, ¿vale? Hay una... Y unas altas. A ver... Ahora tengo... Es la una de la tarde. Dice Nacho. Y Nacho en Costa Rica que... A esta hora... Habrá mucha gente que está en el cole, trabajando. ¿Verdad? Tendría que ser a las 2 de la madrugada aquí en España. Que allí sería a lo mejor las... Sí, las 6, las 6 de la tarde. No lo sé, no lo sé. Y en México nos dicen que es la 1 de la tarde. Vale. Bueno, aquí van a ser ahora las 8. El que sea de México, Argentina, por ahí, pues... Costa Rica, deciros que aquí ahora son las 8 ya de la noche. 8 de la tarde, 8 de la noche, ¿no? Vale, a ver. Espera. Yo... Vale. ¿Cómo la voy a poner? No, primera. Primero voy a poner el leaje. Primero... A ver, mano. Céntrate. Céntrate. A ver. Voy a poner esto primero. Voy a hacer unos agujeros. Vale. Los agujeros me los hago con este. Vale, a ver. Y ahora le pongo esto aquí. Vale, ahí estamos. Súper bonita, ¿eh? Ahora los animadores estos de Diamond. Diamond, a ver. Y una preguntilla. Los que sois de eso. Ponerme luego para yo, cuando vea el vídeo, a qué hora os gustaría que fuese el... que hiciese algún directo. Porque a mí no me importa. Como esto lo hago desde casa, el trabajito lo tengo aquí. Un día me puedo acostar a los dos de la madrugada y estoy con vosotros. Duermo la siesta. Una siesta española. Me pego una siesta buena. Y puedo aguantar un poco más. Mira, le voy a poner unos tornillos más largos. Estos no me gustan como quedan. Estos quedan muy pequeñinos. Me he cogido sin querer unos que eran... Pongo por aquí... Uno más largo. A ver, ¿qué le pongo? Estos de aquí. A ver, los independen. Sí, estos es mejor. Sí, estos de independen van a ser mejor. Los de uno y un cuarto. Yo creo que sí. Estos son los que yo os regalo normalmente. Si hay alguno, vais a llevar alzándolo. Tenéis que decir. Aquí yo he cogido el paquetillo este sin querer. Vale, pues le pongo los independen. Vale, a ver. Vale, y esto me lo voy a quitar. Para que no pierda ningún tornillo. Donde la cabeza. Vale, a ver. Esto me lo pongo aquí. Luego me lo guardaré bien. Y voy a poner estos que son más larguitos. Estos de aquí. Listo. Quiero hacer un vídeo también en YouTube. Y aquí veremos las diferentes longitudes de tornillo. Para qué elevadores se utilizan. O si no llevas elevadores. Vale. A ver si he acertado. Yo creo que sí era este paquetillo. Vale. Y estas cosas también estoy aprendiendo mucho. Porque yo antes no sabía de tornillos de un octavo, de un cuarto, de un... ¿Sabes? Yo ahora estoy aprendiendo muchas cosas desde que tengo una tienda. Yo siempre lo digo. Yo soy muy sincero. Yo no era un pro de estas cosas que me lo sabía todo, ¿eh? Hay muchísimas cosas que estoy aprendiendo ahora. Gracias a vosotros también, ¿eh? Vale, le pongo eso. Vale, y ahora salió. Vale, perfecto. Estos mejores. Que los otros no cogían. Y ahí, tío. Vale, aquí. Ah, se puede hacer encuesta. Ostras, Diego, tío. Es que yo no sé ni cómo hacer la encuesta aún, ¿sabes? Mañana me lo estudiaré. Yo ayer fue el directo. Mira. Yo le dije... Mi hijo me dijo lo de activar el Twitch. Un amigo me dijo, Manu, puede estar guay. Y yo le dije a mi mujer, vamos a hacer un Twitch. Y mi mujer me ayudó a bajar... A descargar el OBS, el Stream Lab. Y con algún consejo que me dio José. Entonces, de Cádiz, pues, me he liado. Pero no me he puesto, ya lo digo yo, a ver si las encuestas y todo eso cómo se hace. ¡Guau! Tengo que aprender. Es que no tengo ni idea. Me habéis dicho muchas cosas, pero... Voy muy poco a poco. De verdad, voy muy poco a poco. Sí, seguro que me estoy perdiendo muchas cosas que se pueden hacer en Twitch. Que yo a lo mejor cuando las descubro diré, madre mía, ¿por qué no lo sabía yo esto antes? Así que luego, por Instagram, por Stories... Yo cuando paseo a Tico... Tico es mi perrito, por si alguien no lo sabe. Sí que leo. Sí que os leo. Pero a veces no me da tiempo a todos, ¿eh? Porque a veces se me acumula ya un poco de mensajes por Instagram, Stories. Los voy a engañar. Y a veces ya no me da tiempo a leerlos a todos. Pero si me dejáis por ahí esos consejillos, yo luego los miro, ¿eh, Manu? Uno de las encuestas en Twitch, míralo. ¿Qué tabla...? Vale. Marco pregunta, ¿qué tabla me recomiendas para empezar? Pues yo te diría que depende de lo que tú vayas a patinar y de lo que tengas cerca. Que tengas cerca, me refiero, si tú tienes un skatepark, que tienes un bowl enorme, es decir, que probablemente acabes haciendo rampa. A lo mejor si te dice, no, Manu, es que yo no voy a hacer rampa, ¿vale? Pues vete a una tabla estrechita, rollo de 8 pulgadas, que pesan poco, que enseguida vas a hacer el pop. Bueno, enseguida, te va a costar hacer el ollie, pero el pop-shop y eso, al ser una tabla estrechita, pues también vas a llevar ruedas estrechitas. El eje también es, bueno, ruedas de pequeño diámetro con unas 8 pulgadas, pues a lo mejor que llevas 52, 53. Y al final el monopatín pesa poco. Y eso te facilita a la hora de hacer trucos como el 180, el TC o el flip. Con una tabla más ancha para hacer estrechita, es que al principio, antes que meterse... Hay gente que es muy rampera ya desde el principio, ¿vale? Pero yo, con mi experiencia, ¿qué os digo? Que siempre aprendáis primero street, ¿por qué? Porque el street es la base. Luego veremos algún truco que tengo por el de MyValely, que aún quiero ver algún vídeo más con vosotros, ¿eh? Y veréis cómo en la mini-rap hace 180 backside flip a tail stall, ¿no? Pues el 180 backside flip es un truco que tienes que aprender en el suelo, creo yo, antes que en la rampa. Por eso siempre os animo a que empecéis que a lo mejor con una tabla estrechita, aprender trucos en el suelo, el bigspin, el fakeyoli, el halka... Y luego, pues si tú dices, va, pues Manu, ya con el tiempo voy a patinar rampa, street y rampa, como tú. Pues yo llevo una 8.25. Si dices, no Manu, es que ellos son muy ramperos, yo o soy... Hay gente que en calle patina 8.5, ¿por qué? Porque les gusta mucho saltar gradas, saltar escaleras. Entonces una tabla ancha te da más seguridad cuando vas a caer. Claro, te imaginas saltarte, saltar 10 escalones con una tabla estrechita. Pues cuando va a caer, la tabla ni la ve, ¿sabes? El jamoki este, ¿no? Se llama jamoki el que salta los 21 escalones de Francia, de Lyon. Lleva ahí una barca, pues para poder aterrizar. Y el ancho... Uy, a ver, me cago en la mar. Me pongo a hablar el alza, el alza. Javier, que te mando el monopatín sin colocar un alza. Pues, ¿vale? Eso es lo que yo siempre os digo. Hay mucha gente, hay muchos amigos que han empezado con una tabla ancha porque les daba miedo empezar por una estrecha porque la veían como muy poco estable, ¿no? Muy inestable. Y han empezado por una 8.5. Y eso ya lo dije ayer. Y a los meses han visto que se han animado a patinar y han dicho, oye, Manu, tío, quiero una estrechita porque esta me cuesta mucho levantarla. Y es que eso pasa, eso pasa. A ver, me había olvidado esto, amigo. Bueno, aquí y aquí, ¿no? Así y así. Se me había olvidado. Bueno, mientras no me pase de otras cosas más chungas que vi, me han contado en algunos sitios, o en los ángeles. Vale. Esto tiene fácil solución. Vale. Me se me olvidó poner el elevador. Yo no llevo alzas, ¿eh? En mi skate. No, ¿verdad que una tabla de 8.5 y una de 8.25 son la misma medida, no? No son igual, ¿no? A lo mejor estamos hablando de 7 milímetros, un centímetro, no lo sé, porque eso es en pulgadas. La mía mide, ostras, de 8.25, que 20, 21 casi, 20,95. Y la otra es un poquito, un poquito más grande. A ver, la tuerca aquí. Aquí. O sea, no es la misma, no es la misma medida. Y se nota el cambio, ¿eh? De una 8.25 a una 8.5, yo os lo digo que yo patino una 8.25 y a mí me das una 8.5 y si no es que voy a patinar bowl o eso, a lo mejor yo para calle ahora mismo, cuando era más jovencillo, sí. Pero ahora no la patinaría. Vale, a ver. Manu, me estoy dando de cosas, porque si no... Esto por aquí. Esto. Esto. Esto tampoco lo voy a utilizar. La bolsa tampoco. A ver. A ver si viene alguna preguntilla más por ahí mientras... Vale, empecé. Ve, empecé. Un amigo, empecé. ¿Cómo se llama? Pedro empezó por un 8.5 y ahora tiene una 8. Claro. Eso le pasa mucho a los amigos, porque un 8.5 tú levantas y claro, tienes que levantar un poco más para que pueda hacer el flip. Cuesta un poquito más, ¿eh? Pero bueno, siempre os digo, en el esquina hay una teoría, en el esquina hay una teoría, luego la práctica, con la práctica, tú ves qué tabla, qué dureza de ruedas, qué diámetro, es lo mejor para ti. Porque ahí hay en algunas tiendas online que te ponen, vale, qué tabla necesitas. Si mides 1.70 y pesa 72 kilos, esta medida. O sea, yo no estoy de acuerdo, no, o sea, mido 1.70 y peso 70 kilos y me tengo que comprar una 8.25 y sí, no me gusta. No, yo siempre digo que depende de lo que tú vas a patinar y luego de lo que tú te sientas. A ver. Porque en la teoría puede ser, yo he visto, yo tengo un amigo que patina, es, sí, bueno, será como yo, patina con 7.75, oye, y le encanta. Y yo veo la 7.75 un poco así más para pequeñajos, ¿vale? Pero yo tengo a Víctor que patina creo que es una 7.75 y lo ves el tío como plancha truco de cajón, te quedas loco, te quedas loco. Y yo siempre digo que mínimo una 8, ¿sabes? Pues ve, ya Víctor ya me rompe los planes, ya. Al final, somos nosotros los skaters lo que, oye, ¿qué pasa? El arte que llevamos dentro del cuerpo. ¿Con qué lo expreso yo mejor? Con una 8 para hacer strip, pues una 8. Con una 8, 125. Ah, ni 8, ni 8, 125. Hablaremos de los ejes, las medidas, ¿eh? Que eso pasa. Oye, Manu, quiero una medida intermedia. ¿Sabéis que los ejes solo hay medidas para... No hay tantas medidas de ejes como pasa con tablas, que tablas hay 8, 8, 125, 8, 25, 8, 37, 8, ¿sabes? Con ejes no hay tantas medidas. Entonces, de eso hablaremos también. Saludos de la Argentina. Oye, Marcos, saludos, tío. ¿Qué prefiero? Independen o Thunder. Ahora llevo Thunder. Y me van bien. Un día os enseñaré cómo... Vais a flipar. Hoy no, porque lo tengo por ahí. Pero, vale, mañana... Mañana... Ostras, he os he dicho. Mañana os quería enseñar, vale, la tabla de la Old School. Y mañana os enseñaré... Vais a flipar cómo llevo yo las gomas de los Thunder. Vais a flipar, vais a flipar. Y... ¿Qué prefiero? Yo he patinado Venture, Thunder, Independent... Yo patino... Yo qué sé. Cualquier cosa que me pongan la patino. O sea, es que... Hay muchos amigos que... Oye, también lo entiendo. Que miran mucho cuánto pesa un eje, cuánto pesa el otro... Que... Pero... He visto algún caso que piensan demasiado. Y no actúan. Oye, paréis mucho. Y cuánto pesa este, cuánto pesa el otro. Y pasan dos días... A veces hay que patinar con lo que sea. Vale, pues yo he patinado con todo y a mí todo me ha funcionado bien, ¿eh? Mañana... Es que, bueno, lo entenderéis mañana. Cuando os enseñe cómo están esos ejes. Lo entenderéis mañana. Que ahora me los quiero cambiar. Me quiero poner unos... Unos de la marca Ace. Que lleva mi amigo Marcos. De Sabadell. Si no me equivoco. A Distri. Y... Tengo muchas ganas. Porque, oye, yo sé... Me han hablado muy bien de ello. Me han hablado muy bien de los a las seis. Ahora seguiremos viendo algún vídeo más de My Valery, ¿eh? ¿Qué hora es? En las ocho y doce. En seguida... Iremos a cenar. En las ocho y media. No sé si empezar los directos a las seis. Es que una cosa que me gusta mucho es cómo adicionar con la familia. Eso... Cuando trabajaba de arquitecto técnico en Murcia. Tengo muy buenos recuerdos. Claro, ahí estuve una temporada dos años lejos de la familia. Y ves, este trabajo, pues una de las cosas que no lo cambia es por eso. Porque ahora tengo la suerte de que, oye, lo veo todos los días. Y eso me... Valoro mucho más otras cosas. A veces a algún amigo le digo, Manu, si te diesen algún trabajo de jefe de obra, que ganase mucho dinero, ahora mismo a día de hoy no lo cogería. Tendría que verme muy mal a lo mejor. Pero no, me gusta más esto. No sé, me llena más. Vale, ahí. Bueno. Manu, ¿qué medida son esos? Los 159. Cremamenta. Cremamenta me pregunta. ¿De qué medida son? Los 159 independen en una 8.75. Yo estoy súper contento con los Ace. Dice, ya está. Oye, ya está. A ver, mañana. Mañana me llega un paquete. Mañana me llega un paquete guapo, grande, ¿eh? Con tablas. Es que quiero abrirlas con vosotros. Y veros. Si está por aquí, no lo sé. Me mandó un paquete que no lo he abierto. Lo enseñé ayer. Está ahí. Es que tengo ganas. Pero es que lo quiero abrir con vosotros. Lo quiero abrir con... Y hasta que... Y me quiero preparar unos vídeos. También. Para ver algunos vídeos con vosotros. Y ese debero lo abriré. Espero que... Mañana es miércoles ya. A veces se me olvidan que ya estamos. Lo abriré los jueves, el debero. Mañana haremos un unboxing de una marca. Hablaremos algunas cositas de esa marca. Un poquito de historia de esa marca. Ah, y una cosa que... Que esta mañana paseando a Tico. Cuando paseo a Tico me vienen muchas ideas a la cabeza. Y a veces me las voy apuntando en el móvil. Y se me ocurre lo siguiente. Pues un día hacer un directo de... De cosas de skaters de Argentina, ¿no? Por ejemplo, skaters de Argentina, skaters pro, pero skaters también amateur, skatepark de Argentina. Todo es referente al skate de Argentina. Otro día será de Chile. Otro de México. Otro de España, ¿vale? Eso me apetece mogollón. Eso me apetece mucho porque así me sirve el... El ver eso con vosotros me sirve también para aprender, para conocer yo cosas de otros países. Yo creo que esto de Twins a mí me va a gustar más de lo que yo me creía, ¿eh? Porque a lo mejor eso no lo haría. Y tengo muchas ganas, oye, de ver que skatepark... Porque a lo mejor cuando yo me prepare eso de Argentina o de México, tal, pues me hago ya mi guía de sitios a visitar. Y las cosas que están aquí, al final se cumplen, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Vale. Vale. Y a Costa Rica. Claro que sí, Nacho. Ya lo verás. Y está montando la tabla que le han pedido. Ahí estamos, sí. Me la ha pedido Javier, me la compró Javier y se la estoy montando. Y he aprovechado, porque si ha entrado alguien nuevo ahora, a contaros historias de la marca de Streetplan, de MyValley. ¿Vale? Ahora voy a ponerle aquí, mirad. Bueno, si alguien... Oye, si tenéis que estudiar o hacer la cena, los de España y eso, luego el vídeo estará ahí para verlo en Twitch. A ver, primero siempre estudiar. El primero es la cosa importante. Yo esto, luego lo podéis ver. A ver, primero lo importante. Y esto, está ahí luego y le dais un vistacillo. ¿Vale? Me decís por ahí si os parece interesante lo que estamos haciendo. Es que he estado mirando en Twitch y yo no he visto muchas cosas de estas. Vi que mi amigo Fransé Boy subió algunos vídeos. Vi que subió a algunos reaccionando a un campeonato, a su marca, a la de Streetenergía. Pero dejó de hacerlo. No le he preguntado por qué. Bueno, si alguien se lo dice... Boy, yo le puedo llamar mañana, pero no. Si alguien le dice... Boy, habla con Manu. ¿Por qué dejaste lo de hacer Twitch? Ya se lo preguntaré yo también. Esto que tenía ahí unos vídeos. Y luego está buscando más skaters y no he encontrado. No he encontrado. Si alguien sabe algún skater que ha dado en Twitch, que me lo diga. Por eso le decía esta mañana a mi hijo que a lo mejor el canal no tiene mucha repercusión. Porque, claro, como a lo mejor aquí no hay muchos skaters... Bueno, sí que habrá. ¿Cómo que no? Habrá un montón. Pero, claro, jugando a videojuegos. Me imagino, ¿no? Supongo que mola más Twitch para eso. Para jugar a videojuegos. Vale, mira. Yo se la... Javier no me ha dicho nada. Yo me lo hubiese puesto con esto de acero blanco hacia afuera, pero le voy a poner estas mini logo 58 milímetros 90. Pues bueno, hacia afuera. Listo. Primero la arandela. Vale, estas nos llevan espaciadores. Cuando hablemos de los rodamientos, hablaremos de los espaciadores, ¿vale? Cremitas, tío. Cremitas, ¿eh? Perfecto, tío. Buah, qué brutalidad. Entonces, Javier lo va a disfrutar. Que no veas. Que no veas. Vale, voy a apretar este banco. Vale, perfecto. Ahí. Yo estoy esperando que Jacobo me diga, Manu, ya llegan ejes independen. Porque me queda muy poquito. Mira, os voy a contar, os voy a contar. El voy no contesta en Instagram. Eso me lo dice Isaac. El voy, voy, contesta. Bueno, es una cosa que me decís. Yo me lo habéis dicho, Manu. No, la gente por Instagram no suele contestar. Dice, eres de los pocos que contesta. A ver, de momento puedo. Supongo que hay algún momento que también contestaba, supongo. Hay un momento que, bueno, no. A lo mejor yo tendré algunos sin leer. Lo siento, ¿eh? Yo creo que eso les pasará a todos. Porque si reciben muchos mensajes, es que boys tienen muchos seguidores. Y a lo mejor reciben muchos mensajes y al chaval no le da tiempo. Así que, vale, yo de momento tenemos, bueno, tenemos ahí unos amigos, pero me da tiempo a contestar mientras pueda. Y también me gusta mucho leer los comentarios de YouTube que ponéis. ¿Qué os voy a decir? Así, sí. Que, por ejemplo, hoy he hablado con el Antonio, que quería unos sets de Zander. Que no me queda. Me ha dicho que se va a esperar. Por si lo recibo. Venturi Zander, hace cuatro meses que no recibo. ¿Qué es eso? De Venturi Zander. Y de la distri me han dicho, Manu, están... Se han retrasado un poco ahí en el puerto, pero están ya ahí para bajar del puerto. Pero ya sé que me van a llegar muy poquitos. Están llegando en material a cuentagotas, ¿vale? Y los de Independen, pues lo mismo, me llegaron unos cuantos, pero es que ya casi los he vendido. No me llegaron mucha cantidad. O sea, también soy consciente de que mi tienda solo tiene un año. Entonces, tampoco hay tiendas que son súper potentes, que venden mucho. Y claro, ahora para el reparto de material, pues hacen un poquito... Yo también lo entiendo, dependiendo de lo que vendiste, es el año pasado. Y si el año pasado, pues vendí, pues poner... Vente e Independen, pues la distri no me va a mandar a mí... 100 independents, aunque yo quiera. ¿Sabes? También lo entiendo. Entonces, las tiendas que venden mucho, pues al final recibirán más material. Pero bueno, supongo que es normal, no pasa nada. Y el año que viene, o con los años... Yo creo que ya, que irá mejor. Me gustaría sacar mi marca. Por eso, bueno, Rubén me decía, Manu, es que... Porque le decía, Manu, Rubén, tío, es que la gente al final compra en tiendas online europeas ya. Y es que decía, Manu, es que tío, es que ahí tienen de todo. Tienen Independen, morado, de colores, tal. Y tú he entrado y no tienes así. Ya, ya, lo sé. Lo sé. Soy consciente, soy consciente. Oye, poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Vale, miren que se ve ahí. Está quedando brutal, eh. Vale, está aquí. Esta no la he quitado. Vale, a ver, Manu. ¿Haces envío a Costa Rica? Vale. ¿Algún envío para Argentina? Sí que he hecho envíos, eh. A ver, os cuento. He hecho envíos a México. He hecho envíos a Costa Rica. Cuando he hecho un sorteo, han llegado. Y luego me han comprado, algún amigo, me ha comprado cosas de Skate Home, que es producto caro, eh. Y me han comprado para México. México creo que es el país que más, eh. No, no, no. De allí no. El país que más mando allí es Estados Unidos. Luego Canadá. Y luego, eh. En México, me refiero al continente americano, ¿vale? Y en México he mandado, he mandado. Lo que pasa es que si tú compras un monopatín como este a México, Argentina, esto va por peso, ¿no? Va por el volumétrico y por el peso del producto. ¿Qué pasa? Mirad, a ver. Si yo envío esto, pesa a lo mejor 4 kilos, ¿vale? 4 kilos. Y por 4 kilos a lo mejor sería poco, pero la empresa logística hace largo, por ancho, por alto. Y entonces, pesa, el peso real son 4 kilos, pero el volumétrico, ¿vale? Que me lo voy a inventar un poco, el volumétrico son 8 kilos. Pues el gasto de envío se dispara, ¿vale? Vale, ahora mirad. Esta va, esto va a Dublín, a Dublín. Es una caja pequeñita. Pues imaginaros que aquí metiese algo de 8 kilos, que pesase, el peso real 8 kilos, ¿vale? Y la caja fuese pequeñita. Pues la empresa logística aquí te cobra los 8 kilos. También como aquí. Aunque esto pese 4 y el volumétrico de 8 kilos te cobra 8 kilos. Esto, el peso real son 4, el peso real son 8 kilos, pero el volumétrico son 4, te cobraría, siempre te cobra el peso que más da, o el real o el volumétrico. Vale, pues ahora voy a sacar unos productos de, mira, estas camisetas son de las que hago yo, de picafuegos, ¿vale? Que a lo mejor, pues una camiseta y dos detallitos, que os voy a poner un ejemplo, que van a ser, pues como diréis, así de grandes, pues esto no pesa mucho. Y esto, a lo mejor el gasto de envío son 5 dólares, ¿vale? Eso que es 4 euros, 5 dólares, que no es mucho. Bueno, pues eso es lo que voy a sacar, ¿vale? Porque lo otro entiendo que, claro, alguien que tiene chile, pues no compra un monopatín en España, porque es que el gasto de envío hace que se te encabezca. Vale, hace que se te impare. Creo que os haya contestado. Vale, vale, me dice Diego, es muy fácil hacer directo desde el móvil, puedes hacer algo cuando vayas a algún lado a patinar, está muy guay, eso mola. Y si tienes tipo de móvil, ¡huala! ¡Eh! Buena idea. Una tabla tuya. Vale. Buena idea, claro, no lo había pensado. Vale, pero si hago un twist desde el móvil, tengo que tener, bueno, yo tengo, sí, por el tema de la empresa, o si me llega a mi mail y si tengo que contestar, tengo lo de, me puso, me puso lo de datos ilimitados, puede ser. Que con eso a lo mejor no se corta, hombre, podemos hacer un directo un día que me vaya a hacer el lápiz. Y probamos, y si no se corta la transmisión, oye, pues hacemos más. Buena idea, buena idea. No lo había pensado así, ¿eh? Hombre, quiero sacar el portátil allí a la rampa y allí sí que grabar algún directo en la rampa. Lo que pasa es que el miedo que me da esos directos a ir patinando es que me hagan mucho daño y digo, ¡ay, tengo que apagar, tengo que apagar! ¿Sabes? Eso me da cosas, que me hagan mucho daño en directo. Eso me da, ¡buah! A ver, no por nada, sino porque yo qué sé. Ya me entendéis, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Buah. Está perfecta, ¿no? Yo creo que le va a gustar. Ha quedado brutal. Vale, 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 dale, dale. Bueno, ha quedado genial. Luego le apretaré un poquito más los tornillos. Está bien, sí. Vale, con su, ¿eh? Va perfecto, ¿eh? Vale. Buah, queda genial. Vale, la dejo por aquí. Vale, tenía algunos vídeos más para ver con vosotros. A ver, ta-ta, a ver, vale, la marca, vale, 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 vale. Tengo por aquí, ahora me voy a hacer chiquitín, como yo digo, vale. A ver, hoy me siento más tranquilo, ¿eh? Haciendo el directo. Os lo voy a decir. Ayer estaba yo un poquillo más nervioso. Si te haces daño, no digas palabrotas. ¿Eh? Que te debo... Que te debo, vale, que si hago el directo patinando, que no... Y me hago daño, que no digas palabrotas. No, no se lo decir, ¿eh? Todo es nacional. Vale, jolín. Ya haré un directo leyendo vuestros... Vuestro chat, porque sé que me los estoy perdiendo. Me dijo uno más... Bueno, no, me lo habéis dicho muchos amigos. Manu, tienes que interactuar más con el chat. Ya, lo que pasa es que... Claro, si monto o abro un box y no sé un vídeo, ya haré un directo de muchos tipos. Mirad, bueno, voy a poneros otro billete que tengo por aquí. Este es el de antes. Os animo a que vayáis a ver estos trucos. Vale, este también lo hemos visto. Este también. Este me encanta. Este me encanta. Este... Estos vídeos yo... Bueno, claro. Yo esto de... Es que de pequeño yo no teníamos YouTube ni estas cosas. O sea, si yo hubiese tenido estos vídeos de pequeño, madre de Dios bendito. Te lo juro. Hubiese ido ahí todos los días a fuego. Espera, espera. Ahora vemos este... Este vídeo de My Barely. Me encanta. Espera. Es que me gusta. Mi mujer me dice que soy un maniático a veces de la limpieza, ¿eh? Porque una cosa que hago en casa... En casa no tenemos nadie que venga a limpiar, ni haga la cama, ni nada. Entonces, ¿cómo funcionamos en casa? O sea, yo trabajamos, ¿no? Trabajo y cuando quiero descansar un poco de la mente del ordenador, pues cojo la escoba y barro. Y barro. Y mientras barro, se me ocurren buenas ideas y cojo un folio y me voy apuntando cosas. Y nada, mi mujer dice que soy un maniático de la limpieza, pero es que es una forma que tengo yo de descansar a veces. Trabajo y para descansar a veces, pues limpio el baño. Es que es así, así. Lo primero que hago son las camas. A ver. Y así funcionamos. Esta casa no es muy grande, que es lo que me gusta. Que, oye, la podemos llevar mi mujer, yo y los pequeños aseadas. Ellos ayudan también, se hacen sus cuartos y, ¿sabes? La podemos llevar, se ayudamos, todos la llevamos bien. No hace falta una casa muy, muy, muy grande. El jardín sí que es verdad que está súper chulo. Bueno, mirad, a ver, esto me lo hago por aquí. El ratón. Este vídeo me mola, me mola. A ver, lo ponemos con... Tiene una música muy, muy así, que te tranquiliza. A mí me gusta, ¿eh? Está muy guay. Vale, a ver, lo voy a poner, a ver. A ver si... Vale, sí, se ve bien, ¿no? Vale. Ah, desde el principio, Manu. Vale. Vamos a ir, ¿eh? Tiene una música muy, muy difícil. Tiene una música... y y y ahora a mí me costó me costó un poco me costaba el link e inclinarme para meter ahí el nose vale si me costaba bastante y se me costó bastante y se me costó y y y y y y y y y se lo aprendí hace poco de verdad tienes que ir a por ese truco el que haga mini ram súper bonito y 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 Dios Qué brutal Bueno, a ver Os hago por aquí grande Vale, se escucha Vale, es que me he dado cuenta Que en mi castaña de esto, esto estaba en rojo Se escucha bien, ¿no? Nacho, ¿se escucha bien? Víctor, Víctor, ese Víctor Ahí, bueno Se escucha bien, amigos Es que tenía esto aquí en rojo Cago en la mar Decidme ahí por ahí si escucháis bien El audio A ver si ponéis por ahí Mary, ¿se escucha el audio, Cari? Mary, ¿se escucha el audio? Es que tenía el botoncito aquí en rojo Le decía si se escucha el audio Le pregunto aquí también a los amigos Pero como el chat no se mueve La música se te la había dado Vale, vale, se escucha, vale Es que llevo este Pero me costó Me costó 25 No, 25 euros o 20 euros Me costó un poquillo Y tenía aquí un botón ¿Vale? Que estaba en rojo ¿Vale? Se escucha, me dice Micali también Vale, vale A ver si me queda algún vídeo más Por ver por aquí Espera por ahí, bueno Eh, saludos a la peña Que está entrando nueva, ¿eh? Eh, el vídeo de la música Estaba alta Sí, el vídeo de la música Estaba alta Pero porque quería que la escuchaseis Es verdad, es verdad A ver Este loquito Este también que lo hemos visto Ah, mirad, mirad Vale, 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 vale Eh, este es Mirad Jeff Phillips Vídeo del año Del año Esto será del 84 Por ahí, ¿no? Del 85 Vale Ahora lo vemos Jaja Bueno, ahí viste el último truco El de Maneli Guau, que 540 El 360 Lo tengo dominado Pero me da Lo quiero aprender en la mini Pero me da cosa Que como me dice el esguince Ese truco ahora me va a dar miedo Porque en la mini me dice el esguince Que apoyé Y el cuerpo me giró Y cuando me dice el esguince Escuché Como si se me rompía la pierna Y ese vídeo Y ese truco Que es un Bonnell ¿No? Bonnell 540 Tiene que ser un apesote Te digo Yo me pillo esto, joven Me cago en 10 Pues ese truco Me gustaría intentarlo Vale, mira Os acordáis que os he dicho Jeff Phillips Fue, según he leído La primera tabla Que tuvo Mike Vallely Que le regalaron sus padres Cuando él era un chiquillo Fue una de Jeff Phillips ¿Vale? Y yo he buscado ahí Un vídeo de Jeff Phillips Oye, vamos a patinar a Jeff Phillips Va Estos vídeos tienen que tener Un poco de cultura De los años 80 Vale, a ver Espera Que me voy a hacer yo aquí Vale, ya aprenderé yo A hacer los intercambios Estos de pantalla A ver Amigo, oye Vale Que tengo por aquí Vale Vale, vale, vale Mira, vamos a ver Jeff Phillips Año 1985 El skin cuando estaba ahí En pureza Total Que Que luego decimos Yo a veces digo Es que con estas tablas Cuestaban Cuestan mucho hacer trucos ¿No? Con una tabla de la Old School Yo siempre digo Que como no tiene Nose ¿Vale? Claro, cuando hace Soli No encuentra La Pop Cycle Tienes el Teddy Y el Nose levantado ¿No? Entonces en esas Como no No tiene el Nose Pues cuesta mucho hacer el Oli Bueno, en rampa Claro, es la La inercia Pero es que tú ves Los trucos que hacían Con esas tablas Me quedo Os pongo la música Para que sea un poquito más Como va enlazando trucos Está muy alta Está muy alta Me dice la mujer Está muy alta la música, Manu Es que se oye Mi mujer me ha dicho Manu, está muy alta la música Es que yo no la escucho tanto Vale, vale Perdonad Perdonad A ver si Alguien está durmiendo en casa Vale A ver Así mejor Estaba muy alta, ¿no? Acaba de agenda La mejor época de los 80 Pero manu A ver, vale, vale Vale, bueno Mira, aquí Vale, este vídeo Gustavo nuevo Vale La teña Qué variedad Qué variedad Bueno, este es una locura Una locura Una locura De verdad Una locura Vale, una locura Creo que mi mujer me ha dicho Estaba la música muy alta, Manu Es que me motivo Me motivo Joder, qué pasada, tío Antes el handplan Yo no lo llamaba handplan Cuando era jovencillo Lo llamaba invert No sé si hay alguna diferencia Entre el handplan y el invert En mi época es como el manual Lo llamaba Lo llamábamos Willy o nose willy Pero luego ya hubo un momento Que cambió a manual Y no manual Creo recordar que fue cuando salió El videojuego de Tony Hawk Hubieron muchos nombres Que no se cambiaron No sé por qué O si es que siempre había sido handplan Y yo lo conocía como invert Si algún mayor lo sabe Eso es que yo no tengo ni idea Si dejó de ser invert Vale, vale Pondré un poquito la música más bajita Es que me vengo arriba Me motivo mucho Vale Creo que tengo algún video más Por ver Esperad que lo voy a ver yo primero Esto que es Ah, vale Mira Este es un video Sí, que yo grabé A ver Para Javier Vale Vale Os voy a enseñar este video Javier Cuando Sobre todo que ha comprado la Streetplan Cuando yo traje las Streetplan Grabé este video Mirar Todas las que pude traer Yo creo que Streetplan Ya para Yo creo que ya no voy a Las tiendas ya no vamos a poder traer ¿Eh? Yo creo que la última remesa Las tiendas ya no han podido comprar Y si alguna ha vendido Es porque Esa tienda ha comprado directamente A MyBallery ¿Vale? Y luego esa tabla Yo creo que la habrá vendido más cara Pero la última vez Yo ya Creo que ya me dijeron ¿Vale? Mira Esta que estáis viendo ¿Vale? A ver Lo estoy viendo ¿Verdad? Ay no Espera A ver Espera No estoy viendo nada A ver Perdonad Perdonad Vale Mirad A ver Vale Esa que estáis viendo Vale Bueno Mira Aquí detrás están Lo vuelvo a repetir Es que creo que no lo estáis viendo Porque tenía yo la imagen así Vale Estas son las que traje ¿Vale? Pero ahora ya Streetplant MyBallery Creo que ya no manda Distribuidoras Las vende él Solo Desde su tienda Desde su casa Y esta que veis Esta es Es que esta tabla Yo la patiné en el vídeo Y luego me la compró Fran Eh Ostras Se me ha ido el nombre Francisco de Sabadell Se me ha ido el nombre No Juan Juan me caches en la mar Si Juan me mata Me la compró Juan De Sabadell Utilizada Y Esta forma Esta Esta tabla tiene historia Esta es una tabla De Streetplant Que hizo MyBallery Vale La forma Es la misma forma Que la tabla Que hemos visto antes De Que hemos visto a MyBallery En el public domain Con la del elefante Pues esa tabla Tenía esa misma forma ¿Qué cambia de esa tabla? Que este dibujo Que veis ahí Haciendo un Inver Este dibujo Es de Lance Mountain Entonces Aquí en esta tabla Tiene mucha historia Porque une Esas dos cosas Que es La misma forma De la tabla De la Old School De la primera promo Del que tuvo MyBallery Y que el diseño Es un diseño Que ha hecho su amigo Lance Mountain Que fue el que lo descubrió Y el que lo metió Pues al mundo Del skate Y a A Powell Peralta De hecho Yo leí que Había un momento Que MyBallery Estaba ahí Jolín Por su forma de patinar Que no era lo más normal Y tal Un poco de bajón Y Lance Mountain Le dijo Tú tienes que ser fiel A tu estilo Y no dejar tu estilo O sea Le animó Le apoyó mucho Y son Según cuenta MyBallery Y son muy muy amigos Vale Pues en este vídeo Mira De esta Rinaldi Tuve la suerte De vendido tres Esta La última que se va Es la que Que mira Un amigo me pidió Que se la filmase Que yo le dije Ostras Me daba un montón de cosas Claro es que aquí Me da cosas Me daba cosas Y se la filmó Esta se fue a Madrid Pues mira Se fue a Madrid Vale A patinar Vale Y ahí voy a patinar Vale Y ahí voy a patinar Vale Una suscripción Que va a estar en la web Vale Mira Ahí ya la he patinado A ver Y son con truquitos Que le hemos visto A MyBallery Vale Mirar Manuas en la acera Lo estáis viendo ¿Verdad amigo? Sí Vale Dicen por aquí Inverserá en la rampa Y ¿Han visto qué truco? Vale Y hand plan en el suelo Puede ser Puede ser Eh Esos trucos Esos trucos Mira 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 Eso Te salió Sí No estoy Sí No ¿No me veis por ahí? Sí 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 Me veo en el ordenador Cari Vale ¿Habéis visto? A ver Esos trucos Esos trucos Vale Y al final de este vídeo Ah mira Ahora es un truco Que os gusta mucho Hice un tutorial Creo que sale ahora Ahora veréis Espera Espera Como trashing Esto es como Lo de trashing En la película Hacen ese truco Este De este hay un tutorial Que grabé Buscarlo por ahí Que ese truco está Que eso os ha gustado Y después hice un tutorial Mirad esto Poniendo el pie ahí En el contenedor ¿Vale? Vale Y al final Mira Mira Hago aquí Esto me subo yo Es que esto es lo que hacía yo De joven Bueno y luego Ahora y ahora Y ahora de mayor Vale Y al final En este vídeo Aprendí un truco Que es este Ahora veréis Ahora veréis Lo pones ahí ¿Eh? Como un gónelés Vale A ver Que no haya visto el vídeo ¿Eh? Lo tiras al pie Y le da la vuelta ¿Eh? Mira Vale Vale Pues bueno En este vídeo Lo tenéis ¿Vale? Lo buscáis ahí La marca de kit A todos los kit Y lo buscáis Vale Lo voy a poner ya Vale Bueno amigos A ver A ver A ver Vale Eh Ahí está YouTube Oye Espero que os haya gustado Yo me lo he pasado bien Ha sido muy entretenida Para mí Esta Esta hora y media Sí Ha sido dos horas ¿Eh? Se me ha pasado Más rápido que ayer Ayer estaba yo un poquito Más nervioso Bueno Pues La trase de esta Yo la voy a ver La voy a ver esta noche Un poquillo ahí ¿Eh? La voy a ver Y mañana a lo mejor Hago un sorteo Para Eh Así Vosotros que estéis aquí Estad muy atentos ¿Vale? Pero no me quiero dejar Tampoco a ningún amigo De los que está en Instagram Que también me da mucho apoyo Y mañana en un sorteo ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero hacer Por Instagram? Esto también casi Lo estoy pensando ahora Se me ha ocurrido Lo del sorteo Cuando la he visto Que digo Guau Lo que me ha mandado Justo Me ha mandado una Supongo que Le meto una revista A Manu Luego le mandaré un Whatsapp Para agradecérselo Pero yo La voy a ver Le pondré aquí Manu Chimes Y hoy Se la voy a regalar A uno Entonces Mañana Haré un sorteo Por Instagram Story Y os diré Que etiquetéis La distribuidora De Justo ¿Vale? Él se llama Justo Se llama El que lleva La distri Se llama Justo Entonces haré Una story Y yo no le diré Nada De que voy a hacer Este sorteo Y a ver si le damos Un poco de apoyo A su distri ¿Vale? Que de verdad Se le ocurra mucho ¿Eh? Yo De las distris Jolín Es que Me llama Oye Manu Voy a sacar El prebook De esta marca Si se me ha pasado Porque claro Yo lo hago todo Y no me da tiempo A lo mejor Decir Vale justo Te mando el prebook Y mándame De Rip and Div Esto Pues él Antes de que se cierre El prebook Es cuando Lo que hacemos Las tiendas Para comprar material Para dentro De 4 meses O 5 meses ¿No? Pues él me avisa Manu Voy a cerrar el prebook Si quieres algo Estás a tiempo O está justo Muchas gracias Se preocupa ¿Sabes? Se preocupa Y hay que agradecer Porque yo Hay que agradecer Muchísimo Muchísimo Porque para eso Están Los comerciales La gente que trabaja En las distri Para preocuparse Y ahora Que se vende Todo del esquí Se vende todo Yo he notado Que muchas distris Eso De regual Te llaman a lo mejor Y justo Se lo está ocurriendo Así que mañana Le vamos a dar Un apoyo A su distri Haciendo un sorteo Me cago en llamar Serena ¿Vale? No le voy a decir nada De que me ha llevado La revista Y hasta Si me da tiempo ¿Cómo hago esta noche La historia ¿Vale? Y le damos un apoyo A su distri Bueno Oye Muchísimas gracias Peña Hoy me he notado Yo me he relajado Mira Cristian Por ahí Oye Un saludo Oye Víctor Muchísimas gracias Por tantos consejos Que me das Y que a veces Ya sabes Que no me da tiempo A aplicar Porque Nada Soy un nervio Pero solo tengo Dos manos Y a todos los amigos Que habéis aguantado aquí Oye Pues Y en alguna Gratid os habéis sido Que es normal Que hay que hacer Muchas cosas En casa Hay que hacer Muchas cosas Que habéis estado En algún momento Del directo Jolines Súper agradecido ¿Vale? Mañana nuevo directo Que Con fuerza Con fuerza Yo duermo un poco Ahora Ahora duermo Y yo mañana Me levanto Con una energía Que mi mujer me dice Pero Manu Pero Manu Pero es que esto Me gusta mucho Mañana nuevo directo Y vamos a hablar De una marca Que recibo Las tablas ¿Vale? Recibo ahí Una caja Una caja seguro ¿Vale? Una caja grande Seguro de tablas Y así me servirá Para que lo veáis conmigo Eh No solo para que veáis Y que luego Mandaros a comprar No oye No Quiero hacer El unboxing De la marca Marca de Mind No he visto Un poco de historia En internet He estado buscando Para intentar contaros Algo de esa marca Pero no he encontrado nada Debe de ser una marca nueva Pero de la marca de mañana Sí que sé historia Sí que sé historia Y hay vídeos Así que quiero que sea Un unboxing No solo de Porque voy a hacer Más unboxing No quiero que sea un unboxing De mirad lo que he traído Está ahí la tienda No Pues la tienda ya la conocéis Quiero que sea un unboxing De aprender De aprender cosas de historia Y que esa historia Luego nos lleve a patinar ¿Vale? Y que por lo menos Sepamos hoy Lo que patinamos O a quién se lo vemos A qué skate el pro ¿Vale? Que tenga ahí Como dice Carlos Armiñano Con fundamento Bueno amigos Yo me voy a cenar Que ya vamos a cenar Buenas noches Buenos días A los que estéis Por el otro lado Un beso Un abrazo de Manu Y nos vemos mañana Y yo espero que a las 7 también ¿Vale? Y ya veremos la película De Trashy Si todavía es sábado ¿Eh? Ya os preguntaré por ahí Bueno Chao